Jesús ¿Dónde está la gente que es parte del equipo ganador de Jesús? ¡Arriba! ¿Quién es ese hombre que los vientos y mar obedecen? ¿Quién es ese hombre que los ha llenado de su poder? ¿Quién es ese hombre campeón de campeones? ¿Quién es el dueño, dime lo fuerte de tu nación? ¡Jesucristo es! ¡Jesucristo es! ¡Es el Señor! ¡Jesucristo es! ¡Es el Señor! A él toda mi adoración A él toda mi adoración A él toda mi adoración ¿Quién es ese hombre que los vientos y mar obedecen? ¿Quién es ese hombre que los ha llenado de su poder? ¿Quién es ese hombre campeón de campeones? ¿Quién es el dueño, dime lo fuerte de tu nación? ¡Jesucristo es! ¡Jesucristo es! ¡Es el Señor! ¡Jesucristo es! ¡Es el Señor! ¡A él toda mi adoración ¡A él toda mi adoración! ¡A él toda mi adoración! ¡Más que él lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre ¡Que es sobre todo nombre! ¡Y toda lengua confesará! ¡Que Jesucristo es el Señor del mundo! ¡A mí! ¡Jesucristo es! ¡Jesucristo es! ¡Es el Señor! ¡Jesucristo es! ¡Es el Señor! A él toda mi adoración A él toda mi adoración A él toda mi adoración Oe, 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 oe Jesús, Jesús Oe, 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 oe Jesús, Cristo Jesucristo es el Señor